Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Online En la nueva versión en la 1.41 Y es un menú totalmente gratuito Y te puedes dar tanto RP como dinero Y aparte pues tienes unas cuantas opciones más Ya os digo no es un menú tan completo como por ejemplo el Jordan Pero ya os digo es que es para la nueva versión gratuito Te puedes dar dinero y nivel Que más se puede pedir Os dejaré la descarga en la descripción Simplemente para instalarlo es súper sencillo Seguramente mucha gente lo pregunte Pero es sencillísimo Es simplemente descargar la descarga Que os dejaré en la descripción en la página web Como siempre donde le pongo siempre los mod menú gratis de PC Y una vez ahí descargamos el archivo Lo metemos en una carpeta Lo descomprimimos Y bueno habrá unos cuantos archivos Pero simplemente cargamos el GTA en el modo campaña Y el .exe que está dentro de los archivos Lo ejecutamos y se nos abrirá el menú Y con el F4 lo cerramos el menú Y entramos a una sesión online por invitación Y una vez ahí dentro pues ya lo abrimos con el F4 Como veis Y ya pues tenemos aquí el menú Ya os digo lo he estado probando vale Y no me han baneado Funciona bastante bien Y bueno tiene bastantes opciones Este menú lo probé en la versión anterior De GTA V Online La 1.40 Y la verdad es que era bastante malo No funcionaba para nada bien Y aún así esta nueva versión Tiene algunos errores De vez en cuando se congela el GTA y demás Pero supongo que lo irán actualizando Ya os digo que lo han estado actualizando Y bueno Pues en esta versión Funciona en la nueva versión de GTA V Online Y la verdad es que funciona Funciona regular vale Funciona regular Ya os digo que es gratis Que más se puede pedir Y funciona eso Algo mejor que las versiones anteriores De este menú Pero bueno os voy a enseñar un poquito como funciona Aparte algo que me gusta muchísimo Aparte de ser gratis Es que tiene como teclas rápidas Vale Que ahora os voy a enseñar un poquito lo que hacen Y alguna cosilla más que me gusta bastante Vale Bueno para empezar Se abre con el F4 Es super sencillo Y aparte lo puedes mover por todo La pantalla Simplemente con el cursor Apretas Alt Y con el cursor lo puedes mover Vale Bueno os voy a enseñar un poquito Por aquí lo que trae Por ejemplo para dar dinero Vale Te puedes dar dinero Nos teletransportaríamos aquí Que simplemente con el 5 Nos vamos Y le daríamos a On Vale Aquí con el 5 otra vez On Y nos empieza a caer dinero Vale Como veis Me estoy dando dinero No da de una manera tan fluida Y tan rápida Como el Jordan O como un menú de pago Pero bueno Ya os digo que es que es gratis Que más se puede pedir Y funciona la nueva versión Bueno Lo voy a quitar ya Vale Y como veis Me da dinero Lo podría dejar aquí Recomiendo que Como mucho estéis aquí Un minuto o dos Y lo quitéis Porque Pueden manear Y joder Joder bastante Luego también Para darnos RP Tendríamos que irnos a esta localización Apart A veces Deciros Que el tema del teleport Por ejemplo A estos sitios que he ido A dar mi dinero Y ahora aquí A esta ubicación Aquí A veces se buguea Vale Y tienes que darle como varias veces al 5 O incluso mantener el botón 5 Vale Y bueno Pues aquí le vamos a dar RP Recomiendo que lo deis en slow Y aquí te va dando RP A veces se buguea Y en este caso ahora mismo No me está dando RP Vale Pero A veces funciona Vale Pero bueno Es así Si no funciona Lo que tienes que hacer Es desactivarlo Luego lo activar Por ejemplo Ahora me ha estado dando RP Lo volvéis a activar Y así O cerráis sesión O os vais a campaña Y volvéis a entrar Vale Lo voy a quitar A ver Se me quita las estrellas Ahora Ahora lo tengo activado Vale A ver Me las quitas No me las quita A ver Si, si, si O sea Esto se buguea muchísimo Ya os digo Y funciona De vez en cuando Voy a Voy a quitarlo Ahí Pues que me maten Y ya está Y se quita Que me maten Matarme Matarme Ya os digo Es totalmente gratuito Y esto del RP Yo lo he estado probando Algunas veces En una sesión Me funcionaba A veces no Pero bueno Es lo que hay Otra cosa que hay Es el tema de los bots Vale Que es algo super raro Simplemente lo que hace Es que tu jugador Empieza a dar vueltas Y se buga muchísimo el juego Recomiendo que no lo activéis Yo creo que esto es para activarlo Cuando está cayendo Lo que es El dinero Y lo activas Y bueno Pues tu personaje empieza a dar vueltas Pero ya os digo No lo recomiendo que le deis Esto es para Teletransportarte Pero bueno Tu marcas un punto en el mapa Por ejemplo este Y le das al F5 Que es la tecla rápida Y como veis Te teletransporta Vale Luego está el tema Del F6 Que es para darte la vida Vale Porque en este menú Si no me equivoco No hay good mode Vale Como ves Tienes para quitarte las estrellas de policía Y demás Para estar fuera del radar Y el semi good mode Vale Pero esto no recomiendo que lo activéis Porque básicamente lo que hace es que te va regenerando poco a poco la vida Y esto puede llegar un momento en el que te pillen Vale Simplemente le dais al F6 Y se os pone la vida entera Luego Como veis ahí tengo 484 balas Le damos al F7 Y se te ponen más balas Vale Como veis Y se te van poniendo Se te recarga la munición Vale Y está bastante Bastante bien Luego Otra cosa que está muy bien Es el tema aquí De De weapons Vale De las armas Y es que te ponéis munición infinita Tenéis que darle con el 5 No le deis con el 6 O con el 4 Porque si no No se activa Y luego como veis Al disparar se nos va recargando la munición Así que eso está bastante bien Nos salen a llevar a gratis Así que de lujo Luego le damos aquí Pim pam Y toda Como veis aquí Pues ya tenemos aquí Todo munición infinita Y está genial Luego el tema De los vehículos Está muy bien esto Porque Tienes aquí El tema del Del Voltic Que lo Como sabéis El coche este Que tiene ahí Un propulsor detrás Pues con esto Lo activas Y tienes el propulsor Infinito Vale O sea Está muy chulo Luego también Tenemos el tema Del Google Model Le damos al 5 Y Si nos tiramos una granada Lo que pasa Es que el coche Bueno Pues no explota Y Como veis Pim pam Como veis No explota Ya os digo Esto lo está probando Me ha funcionado Bastante bien Y con el 0 Se da para atrás Y eso está bastante guay Y como hemos visto aquí Pues el tema De que no te seca la policía Si le doy aquí Pues Ya te deja de seguir La policía Y aquí te puedes bajar Los niveles de búsqueda Incluso estar fuera del radar Que eso pues bueno Funciona en sesiones públicas Pero eso ya Cada uno que se arriesgue Si quiere entrar con este menú Sesiones públicas Yo la verdad es que no he entrado Ni creo que entre Pero bueno Está bastante guay Y bueno El tema este del dinero Ya os digo Es que mola bastante Lo puedes conseguir De forma Completamente gratis Me acaba de teletransportar El coche también Y aquí le damos Y como veis Pues empieza a caer aquí Un montón de De dinerito Y bueno Pues puedes aquí estar Un ratito Para comprarte los nuevos aviones Y Luego pues lo paras Y ya está Ya os digo Eso Espero que os haya gustado muchísimo La instalación es súper sencilla Ya la he explicado Simplemente ejecutar el .exe En el campaña Con el F4 Cierras el menú Para estar más seguro Vale No se puede A ver Poder se puede Se puede entrar ahí Con el menú abierto Al online Pero yo no lo recomiendo Recomiendo que leáis al F4 Al cerráis Y entráis al online Vale Y ya está Y luego Con el F4 se abre Y fuera Y ya está Es súper sencillo Y a ver si las nuevas versiones Arrogan un poquito Lo del RP Porque ya os digo Es que funciona Bastante mal A veces me funciona A veces no Ya os digo Si lo probáis Algunas veces Os va a funcionar Y otras veces no Por ejemplo Si lo activa aquí A ver No Ahora mismo Como veis Está como bugueado Porque antes lo he usado En esta misma sesión Yo creo que lo tienes que usar Aquí un poco Como veis ahí Me ha funcionado Me está funcionando Ahora mismo Pero ya os digo Es que es a veces que funciona Otras veces no Mira Subo al nivel 124 Acabo de subir de nivel Y bueno Pues esto si lo dejas aquí Como ya os digo Te va subiendo Pero parece ser Que eso A veces funciona A veces no Pero bueno Está bastante bien el menú Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que he estado ahí Bastante pendiente De encontrar un menú Gratuito Y si sale alguno más Así que me interese Y que mole Pues lo subirá al canal Y seguramente suba algún vídeo De algún menú de pago Que no haya subido Y demás Que bueno Puede estar bastante chulo Y eso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen